Grupo Cipse en cadena estatal Este es un corte informativo Es tiempo de las noticias a través de Amor 100.1, La Comadre 98.5 y Kisefein 97.7 Tres estaciones, un solo medio para informarle Grupo Cipse, hoy estamos ya a miércoles 8 de junio del 2016 Les saluda Antonio García y estas son las noticias Se suma Yucatán al movimiento nacional Viajemos Todos por México Este programa que fue lanzado hace unas semanas por el presidente de la república Enrique Peña Nieto en la ciudad de Guadalajara Busca promocionar los destinos turísticos más importantes del país Para atraer un mayor número de visitantes La llegada de la temporada de lluvias inicia con la preocupación para los comerciantes del mercado Lucas de Galvez Debido a que para muchos esto es sinónimo de bajas ventas por diversos factores Así lo comentan los locatarios Con las lluvias se acumula el agua y después ya no lo vienen a buscar Pero no solo con las lluvias, eso es siempre Por ejemplo, el sábado todo el día tuvimos agua aquí Todo el día, el viernes, hasta sábado lo vinieron a buscar Sábado, el viernes, el agua terrible, una peste Tras los resultados de la contienda electoral del pasado fin de semana En la que de acuerdo a los resultados preliminares El Partido Acción Nacional obtuvo el triunfo en siete estados de la república El alcalde de Mérida, Mauricio Vila, mencionó Que estos son positivos para el partido Ya que lo fortalece Así lo va a conocer el alcalde de Mérida, Mauricio Vila Este es un tema que el PAN como partido político debe de aprovechar Esto le abre las puertas para la presidencia Para poder recuperar la presidencia en el 2018 Y otros estados que se van a estar jugando en ese momento Nosotros estamos trabajando en lo que nos compete en el Ayuntamiento de Mérida Y hasta el Partido Acción Nacional el que les dé información más detallada De lo que implica para el año 2018 los resultados de estas elecciones La Universidad Autónoma de Yucatán en su pasado proceso de admisión La Universidad Autónoma de Yucatán seleccionó a poco más de 3.700 jóvenes Sin embargo, se indicó que en agosto se dará oportunidad a más aspirantes Se informa que hay disponibles 125 lugares de 10 carreras que tuvieron menor demanda Y estas podrán ser divididas en las carreras que sobrepasen el lugar En más información exigen justicia por un presunto despido injustificado Exempleados de una empresa cervecera dicen que esperan se les haga justicia Luego de más de 7 años de estar en los tribunales La voz que escuchamos es la de José Rejón Salazar Que nos sacaron y no los quieren liquidar Tuve casi 9 años Cuando llegaron me dijeron Estás despedido Este va a ocupar tu lugar Y así Y delante de la gente que estaba comprando Buscan detonar al país y al estado en infraestructura turística Haciendo atractivo el sector hotelero Por este motivo se lanzó el programa Mejora tu Hotel en Yucatán Con este proyecto se busca que el estado siga siendo un lugar favorito para vacacionar Y a su vez apoyar a los hoteleros para tener buenas condiciones en la infraestructura de sus negocios De este tema nos platica Fernando Hoyo Director General Adjunto de Fomento del Banco Nacional de Comercio Exterior El programa Mejora tu Hotel fue lanzado a nivel nacional el pasado 21 de abril Por el Secretario de Hacienda, el Secretario de Turismo y el Director General de Bancomext Y ahora estamos llevando a cabo lanzamientos estatales Busca allegar financiamiento a los hoteles del país Principalmente a los pequeños y medianos Pero también a los grandes Y está segmentado en dos niveles de atención Hasta 60 millones de pesos lo haremos a través de la banca comercial Con 11 bancos que tenemos incorporados al programa Y cuando las necesidades de financiamiento superen los 60 millones de pesos Lo hará el Banco Nacional de Comercio Exterior Vecinos del fraccionamiento del Rosario Denuncian las condiciones en las que se encuentran las calles de la zona Aseguran que este se ha convertido en un problema que por años ha combatido Pero aún no tiene solución Así lo manifiesta la ciudadana Rubí Ortiz Cuando llueve todo eso se llena de agua Todo hasta la escarpa llega a cubrirlo Lo cubre creo porque por eso ves que todo Ahorita no ha empezado mucho el tiempo de lluvia Por eso ves que está así Pero cuando llueve mucho pues sí la verdad sí tarda mucho en irse todo el agua Ayer le dimos a conocer un nuevo caso de zika aquí en Yucatán Ante esto hoy la Secretaría de Salud informa que la mujer infectada tiene 33 años de edad Y no se encuentra embarazada Además se confirmó que la fecha de diagnóstico fue el 25 de mayo Es importante destacar que este es el primer contagio local Pues el primer caso registrado en Yucatán La persona infectada contrajo el virus fuera de Yucatán En apoyo a maestros habitantes del Palenque Chiapas saquearon diversos inmuebles Hasta el momento hay 43 detenidos por sustraer objetos de una tienda departamental Y quemar la presidencia municipal Informó la Procuraduría General de Justicia de ese estado Los presidentes nacionales del PRD Agustín Basave y del PAN Ricardo Anaya Dijeron que las alianzas que realizaron en Quintana Roo, Veracruz y Durango Fueron exitosas y podrían repetir para el 2018 Policías cerraron el paso de una caravana de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Que se dirigía al centro de la Ciudad de México en la autopista México-Toluca El paso del contingente de maestros de la Sección 18 de Michoacán Que viajaban en 35 autobuses Provocó que se detuviera el tránsito vehicular en toda la autopista La Secretaría de Relaciones Exteriores Dio a conocer el decreto del Convenio 138 Sobre la edad mínima de admisión al empleo Adoptada en Ginebra el 26 de junio de 1973 El cual entrará en vigor el próximo viernes Le comento que no deberá ser inferior a los 18 años de edad La UNAM inauguró en Morelia, Michoacán La unidad de investigación sobre representación culturales y sociales En las que se propone 5 líneas de investigación en el campo de las humanidades Reporte Policiaco Se registró un accidente en la lateral del puente de la 42 Sur Cuando la conductor de un Volkswagen no respetó el alto de disco Lo que ocasionó que impactara a una motocicleta para médicos de la Secretaría de Ciudad Pública Los auxiliaron pero no requirieron traslado a algún hospital Se registró un derrumbe en una construcción del fraccionamiento Montebello Los hechos ocurrieron en la calle 13x6 de dicho fraccionamiento Cuando presuntamente 4 albañiles realizaron el colado del techo en la construcción Pero esta se derrumbó, dejando lesionados a los trabajadores de la obra Se robaron 3.000 pesos de una farmacia ubicada en la calle 64C de la colonia Castilla Cámara en Mérida Según los primeros reportes, los empleados al llegar se dieron cuenta que había un boquete Y las cosas estaban en el piso, por lo que dieron aviso a las autoridades El clima Para hoy miércoles el pronóstico indica que habrá cielo medio nublado Con 80% de probabilidades de lluvias fuertes en el oriente y sur del estado Las temperaturas serán calurosas, siendo las máximas de 38 grados centígrados y las mínimas de 19 grados Reporte Peninsular Desde Chetumal, Jorge Menezes nos informa Hola, ¿qué tal amigos de SN Noticias? Les envío efectuosamente un saludo desde la capital del estado, Chetumal Y les traigo la siguiente información La mesa de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales en Chetumal Mantiene a tres personas bajo custodia Por los disparos registrados la tarde del domingo En las asimilaciones de la Escuela Armando Escobar Nava José Antonio Nieto Bastida, su procurador de justicia en la zona sur de Quintana Roo Precisó que en los últimos tres días Se abrieron tres carpetas de investigación por delitos electorales Sin embargo, existen dos denuncias más relacionadas con propaganda electoral Dentro de las carpetas de investigación se encuentran Una sobre la promoción del voto mediante Daribas Que se interpuso tres días antes de la jornada electoral En el caso de una gasolinera clausurada También dijo que están haciendo el análisis Para determinar qué pendientes existen Y en su caso, levantar el aseguramiento índico Informó para SN Noticias, Jorge Menezes Javier Brito, con las noticias desde Cancún ¿Qué tal? Un saludo para el auditorio de Cipsa Noticias Las Bendiciones es la nueva galería escultórica Que formará parte del Museo Subacuático de Cancún Y que consta de 13 piezas con forma de manos Que elevan plegarias a la superficie La colección se sumergirá antes de que acabe junio En la zona denominada Arrecife de Punta Sam Área que con frecuencia visitan turistas Para hacer snorkel y buceo Y cuyo flujo se espera incrementa en 30% Autoridades de ecología destacaron el proyecto del museo Como ejemplo de desarrollo sustentable Ya que es compatible con la naturaleza Disminuye la carga de visitantes en barreras de arrecife natural Y promueve el turismo con cerca de 250 mil visitantes al año Es el reporte desde Cancún Soy Javier Brito, regresamos al estudio Adrián Herrera con el reporte desde Campeche ¿Qué tal amigos de Cipsa Noticias desde Campeche? Les comento que la Secretaría de Salud Confirma tres casos de zika en el estado Cuyas personas se encuentran en Ciudad del Carmen Así lo aseguró Carlos Cervera Rodríguez Director de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud Quien afirmó que los pacientes se encuentran en recuperación sin agravantes Por otro lado les comento que el programa Hospital Seguro Es un trabajo coordinado entre el sector salud Y la Secretaría de Protección Civil del Estado Mediante el cual se certificarán los centros hospitalarios de todos los municipios Con el fin de estar preparados para atender a víctimas de alguna contingencia Así lo informó Gonzalo Brito Herrera Titular de la Secretaría de Protección Civil Hasta el momento Campeche y Carmen cuentan con 17 certificaciones Para Cipsa Noticias, Adrián Herrera Hasta aquí con este corte en cadena estatal Gracias por acompañarnos Siga disfrutando de la programación de esta estación radiofónica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!